Esta semana se ha formado una polémica brutal ya que Rapinoe final de una era se ha convertido en el SBC más odiado de la historia de FIFA Así que en este vídeo vamos a analizar cuáles son los jugadores más odiados de cada videojuego de la saga Y también vamos a descubrir los motivos más absurdos Empezamos por el FIFA 19 No he metido juegos anteriores ya que la gente en esa época no votaba tanto por FUTBING Que es la página en la que nos hemos basado para hacer este vídeo Es más, durante el FIFA 19 los jugadores tampoco que tuvieran muchísimo voto Pero quería destacar un caso muy curioso que es el de Geofri con Dogbia Esta carta entra en el top de los jugadores más odiados de todo el videojuego Únicamente por el motivo de que se cambió de país Era uno de los centrocampistas más chetados sobre todo para el inicio Así que la gente se enfadó mucho cuando su bandera cambió de Francia a Centroáfrica Ahora sí que sí, entramos en el primer FIFA que ya la gente le empezó a dar un poco más de caña a todas las votaciones Entre los jugadores más odiados del FIFA 20 encontramos a Bruno Fernández Versión Potem No tengo ni idea del motivo, la verdad es que la carta estaba bastante bien Y tampoco es que fuera muy cara El único motivo que se me viene a la mente es que todo el mundo lo tenía y te acababa reventando en cada partido Cosa que se repitió bastante durante este videojuego Ya que en el top también encontramos jugadores como Marcus Rashford Footmask O Ben Jether Tots que es el jugador más odiado de todo este videojuego Con un total de 17.000 dislikes Duplicando al segundo más odiado que en este caso era Lucas Moura Yo creo que este jugador claramente es tan odiado por el precio de su SBC Costaba un millón de monedas y salió prácticamente acabando el videojuego Así que tampoco es que fuera un SBC muy rentable Así que daría el top 5 con ese Luquevacchio que supongo que está aquí porque era una basura Por cierto, déjenme por los comentarios cuál es su top de jugadores más odiados Y pasamos a FIFA 21 En este juego todos los jugadores odiados es por el precio de su SBC Tenemos en el top 5 Bobby Firmino Que con 16.000 dislikes es el segundo que más tiene de todo el juego Y muchos se preguntarán, ¿entonces por qué está en el top 5? Pues porque también tenía muchísimos likes Así que eso también le compensaba un poco Su SBC costaba un millón de monedas Y no creo que tampoco fuera caro para lo que te podía dar esta carta Pero sí que es verdad que salió al principio del videojuego Y muy poca gente se lo podía permitir Así que puede ser que estos votos sean incluso por envidia Los que sí que se lo hicieron Lo mismo pasa con Joe Gómez Si no me equivoco fue una carta muy cara Que sacaron en la época de los Tots Y bueno, ya saben cómo funciona esto A la semana ya tenías a 3 jugadores de la liga ucraniana Que te lo mejoraban en todo Continuamos con Juan Pisaca Que es un caso muy similar al Firmino Con la diferencia de que este sí que era malísimo Chamberlain exactamente igual Se lleva el top número 2 Carta ultra cara de SBC Que nadie se hizo Y en el top número 1 de este FIFA Llegamos a uno de los emblemas De la historia de este videojuego Savitzer Totti nominado Y es que esta carta salió prácticamente a mitad del videojuego Durante los Totti Tenía unas estadísticas que Incluso no te mejora varias cartas de oro Y encima costaba un dineral Lo tenía absolutamente todo Para ser una de las cartas más odiadas Y se planta con 30.000 Tislay La cifra más alta que llevamos de momento Pasamos al FIFA 22 Donde... Les hago spoiler Aquí literalmente tenemos las dos caras de la moneda Primero vamos a ir con las cartas entre comillas Menos polémica Empezando por Cristiano Potem Supongo que es por su alto precio Gundo Ganja o Bameyan Momentos Que también eran dos SBC muy caros para la carta que tenían Mendy Futis Que se planta como top 2 de jugadores más odiados de este FIFA Cuando yo la verdad es que recuerdo esa época con muchísimo cariño No me esperaba encontrarlo en este top Y ahora sí que sí chavales Llegamos al show Por un lado en el top de jugadores más odiados de todo el FIFA 22 Tenemos a Gringut de oro Lógicamente es un jugador que fue acusado de maltrato Lo sacaron de su equipo Se formó una polémica monumental Al final es verdad que salió como inocente Pero bueno eso la gente se la pela Y por el otro lado Tenemos a Caballo Momento Jugador que tiene 18.000 dislikes Por el único motivo De ser homosexual ¿Cómo puede ser que los jugadores del FIFA Le den dislike a uno por maltratador Y al otro por gay? A mí me va a explotar la cabeza A ver también hay que decir una cosa Y es que cuando salió esta carta Yo también critiqué muchísimo a ella Ya que le habían sacado la carta al jugador Únicamente por ser homosexual Sí, ese fue el logro que hizo Para tener una carta Momentos Por cierto que no lo había comentado Gringut se planta como la carta Con más dislike de lo que llevamos de vídeo Con un total de 39.000 Uff, es una barbaridad Antes de continuar Recuerda que puedes dejar tu like Y suscribirte al canal Si te está gustando el vídeo Damos el salto al FIFA 23 Juego donde Pues la verdad que no me entero mucho A ver, Gundogan Soudon Supongo que era un poquito caro Para la época en la que salió Pero es que lo he estado mirando Y tampoco tenía tan mala carta Luego en el top 4 Tenemos a Rashford Potem Pero su versión con más media Cosa que me ha parecido muy extraña Porque sí que es verdad Que el año pasado hubo polémica con Rashford Pero fue con la primera carta Que te pedían medio millón de monedas Por un jugador de octubre Pero bueno, esta carta Potem Supongo que estaría un poquito caro O que no te mejora tanto A sus otras versiones Y entramos en el top 3 Donde tenemos al Mbappé Potem De 92 de media Jugador que lógicamente es odiado Por su alto precio El Rodrigo de la Champions A ver, este es un poquito raruno La verdad Sí que es cierto que esta carta de Rodrigo Tampoco es que fuera muy buena Pero en serio Es como para entrar en el top 2 De jugadores más odiados Es más, unos meses más tarde Sacó una carta prácticamente igual Pero muchísimo más chetada Entonces no entiendo Por qué tanto hate Yo recuerdo que incluso me lo hice Y por último En el top número 1 Tenemos A Mbappé Potem De 93 de media Con 21.000 votos negativos Se planta por encima De su versión anterior Y se mete en el top De los jugadores más odiados De la historia También hay que decir Que en este FIFA Hay muy poquito hate En comparación con el 22 y el 21 Fíjense que el segundo Combat Slays De FIFA 23 No entraría ni siquiera En el top 5 De los anteriores que hemos visto Y ahora sí que sí Llegamos a la actualidad Ya les hice spoiler Al principio del vídeo La jugadora más odiada Es Rapinoe Pero hay una cosita Que estoy seguro De que muchos de ustedes Ni se esperan Bueno, empezamos Por el top número 6 Donde nos encontramos A Xavi Simón Lo he metido aquí Y alargado un poco más el top Ya que es el hombre más odiado De todo el AFC 24 Supongo que es un SBC Que no terminó de gustar a la gente Y esto se ha notado Bastante en las valoraciones Pero bueno, también tengo que decir Que a pesar de tener 4.000 dislikes Tiene más de 1.000 likes Y eso lo balancea un poquito Y ahora sí que sí Entramos en el top 5 De las jugadoras más odiadas De este último FIFA Empezamos con Lesomer Que tiene incluso menos likes Que el chavísimo que vimos antes La cosa es que en este caso No hay tantos likes Como para balancearlo Es más, yo creo que este CBC Tiene poco Para lo mala que es Lo que pasa es que yo creo Que muchísima gente ni la vio Entramos en el top 4 Y aquí empieza el salseo Tenemos a Juitema Showdown Para el que no lo sepa Esta mujer Es la ex de Alfonso Davies Jugador del Bayern de Múnich Que entró en una depresión Muy grande Porque esta chica Le puso los cuernos Así que los 4.500 dislikes Que tiene Poco me parecen Llegamos al top 3 Y empieza el show Amigos Porque ya les había comentado Al principio del vídeo Que Rapinoe Era la jugadora más odiada Pero lo que no les había dicho Es que es la primera La segunda Y la tercera Su versión Yif Oro Y final de una era Lidera en el ranking De las cartas Combat dislikes De todo La FC 24 Haciendo un récord histórico Ya que entre las tres cartas Suma más de 90.000 dislikes A mi me parece Una completa barbaridad Y bueno Ya ni hablemos De la carta que tiene En el top 1 Porque es la carta individual Con más dislikes De la historia de FIFA Es más Por si a alguien le interesa Le voy a dejar en pantalla Una lista de los jugadores Más odiados De todos los FIFA combinados Pero que ha hecho Rapinoe Para ser la jugadora Más odiada De la historia de FIFA Pues bueno Sobre todo Meterse en temas políticos Fue la primera jugadora Que pidió igualdad salarial Entre hombres y mujeres En el fútbol Cosa que ya sabemos Que es una tontería Como una catedral Y en varias apariciones públicas Que ha hecho Ha quedado como una borde Y prepotente La carta realmente Tampoco es que esté tan mal La oro y la if Si que tienen mala pinta Pero me refiero A la final de una era Pero por varios gestos feos Que ha dejado durante su carrera La verdad es que No la quiere mucha gente Y bueno amigos Espero que les haya gustado Este videito Ya saben que este ha sido así Me pueden dejar su like Y suscribirse al canal Hasta otra Y adiós Nos vemos ¡Suscríbete al canal!